No me estoy pensando en ti Hoy voy, hoy voy a pasarla bien Ya no me destruyas Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero Siento que me voy a morir Hablamos de luz celeste Hablamos de nada Paula, no me olvides Paula Para que voy a ir Y yo Y a la acción Y a la acción Señales de vida Es una acción Y una Nombra abandonismo Nada que pueda perder Y a la acción Pueblamos No me olvides No me olvides No me olvides Ten en la acción Y a la acción No me olvides La acción ¡Suscríbete!